Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos os suscribáis al canal. Si me ataca, ¿colqué? Defiéndeme, ¿vale? ¡Y Leni, para, desgraciado, Leni! Corre, corre, llámalo, corro, llámalo. No le dan, ¿no? ¡Me pegué, me pegué! ¡No le dan eso! ¡Madre mía, puto Krister! ¡Vamos, vamos! ¿De dónde le ha llamado, Koko? ¡Vale, tincho, voy! ¡Pues me ha durado esta vez! ¡Sabe de que vuelvas! ¡Se va, loco! ¿Qué? ¡No, ahora viene la loca! ¡Pero cómo se va! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene los pecos, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No viene, tío! ¡No quiero tirarlo allí! ¡No viene, tío! ¡Yale! ¡Ahí, no! ¡Ahí hay... ¡Tirarlo de eso! ¡Joder! ¡Lo van a tirar ellos! ¡Lo han tirado de eso! ¡Ay, quiero en el barco de acá! Viene, viene Nada Vamos para allá Oye, pobrecillo, a ese se le ha quemado la casa, ¿no? Sí, sí La ha quedado encima ¡Loco! ¡Pero está encima! Nada, pero no se le queman Por los pelos ¡Muerto! 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 ¡Viene un Ellie! ¡Viene un Ellie! ¡Fichear! ¡Va en la mierda, eh! ¡Muerto! 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 Vaya basura de Eli, tío. Tres cajas de mirillas me ha dado. Ah, vale, que se le ha quemado la entrada, pero no lo demás. 70 de vida. No tenéis mucho de mi cuerpo, ¿tú te amas? ¿Eh? No tenéis mucho de mi cuerpo. Está bien, ¿tú? No sé si le invito a los suficientes. Nada. ¿Me está poniendo el cuerpo, no? Tengo que llevar con la explosiva, tío. ¿Qué lleva? ¿Qué es la explosiva? Dame algo. Va a petar el armario. No te veo. Oye, 500 de Skrull, tío, ¿sabes? Oh my god. What the fuck? 35 cuerdas. Tienes que estar aquí, pero no te veo. Hostia. ¡Epa! ¿Qué haces? Yo, yo, yo. Tienes que... Lootea lo hoy, vámonos. Lootea tu amigo, supongo que me lleve el heli ese. Bueno. Voy a llevarme el heli. No llevo lulades, supongo que llevar al heli. Lo que es el heli. Vale. En el heli un jazzy. En la caseta esa. Hit. ¿Estás bien? Se han metido en eso. Tengo que uno encima. ¿Tienes dos encima? ¡Joder! ¿Y? ¿Se han matado? Sí. Vale, vuelve. Un poste crees que va a lootear, bailando, gilipollas. Queda uno, ¿eh? ¿Eres tú el jazzy? ¿De la casa? Vale. Sí, de la casa. Si rodea un poco, lo pilla al otro. No sé dónde está. ¡Aleli, aleli, aleli! Muerto. Vale, Lely. Vale, tengo mi cuerpo. ¿Cuánto? ¿Cómo no? Cuidado, ¿eh? Me voy. ¿Lutear hasta el otro jazzy? Sí. No iba a nada. Lleva a nada el jazzy. La luta a la alarma. Bueno, bueno, primicos. Pausa un momento el vídeo. Vete abajo. Deja un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo. Y es muy importante que sigáis apoyando los vídeos a tope para seguir teniendo un vídeo diario. Como muchos sabéis ya, hago directos todos los días en la plataforma morada. Así que os la dejo aquí en pantalla. ¿Por qué no os pasáis? Me dejáis un pedazo de follow. Y a ver si os pasáis en un directo a saludarme. Nada más, primico. Seguimos con el vídeo. En el roof, en el roof, ese tenéis un tío, ¿eh? Fue un lobo con... Con Aka. En serio, que estés debajo. ¿Con Aka? ¿Con Aka? Sí, fue un lobo. ¿Eres un mierdo o así? ¿Tío? Pues vería que es la Aka. O la ventana, aquí en el roof. Mira, eso fue para atrás. Ah, sí, hay que aclarar. Hay que aclarar. Sí, sí, está aclarar. ¿Qué tiene? Aka. ¿Cuál con los repos? No nos va a dar. No. Vale, yo veo la delicia. Es que esto va a ser bunker, no nos va a dar. 19p, pues, hombre, nos puede dar, sí. ¿Tendrá algo? Y si está con Aka. Viene muy río por la HQ, loco. Esto es venir con el mini. Pégate, Kirkon, no vienes con el mini. Lo lootea. ¿Quieres? No, no, no. Mejor subete y suelta a los Pepos y luego te baja Si podemos subir hombre No tire, no tire Es que es el único sitio por el que vamos a poder subir ¿Cuántos Pepos tienes? Eh, 10, perdona, 5, 5, perdona No tire No, no, no Espera, para, para, ¿quién es más? Espera, para, 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 para. Último, último, acá, último. No entere. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Uno de vida, Kono Explosivas Oye ¿Han matado? Tírame Pepo, Kono, ¿cuántos tienes? No tengo, no tengo Pepo, ya Necesito pesar esto, tío No, no hemos quedado cortos, eh Hemos quedado, pero a las puertas El chifista aquí Estoy muerto, eh Estoy muerto Por delante y por detrás Este tío, Kono Va a abrir, va a abrir Kono Abre, se tira Y Kono encerrado, ¿no? Sí, voy a romper a T3 Y lo que me queda, a ver que A ver si estos ya habrán subido ya hasta el techo Lo del gol sigue, sigue por ahí No sé, aquí no se ve lo que puede poner Hombre, claro Hombre, claro, por lo menos un mini que tengamos Si buscáis nuevos jugadores Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo O buscáis simplemente compañeros de juego Tenéis mi Discord en la descripción Donde también podréis hablar conmigo Y saber cuando hablo directo Si os ha gustado el capítulo de esta serie No olvides suscribirte, dejar un pedazo de like Y ya sabéis donde nos vemos En el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!